La inteligencia artificial va a influir en todo lo que es la industria de la educación. Vamos a basar de un modelo de metodología industrial basado en el aprendizaje continuo a un modelo donde la inteligencia artificial y el uso de la misma, tanto por profesores como por alumnos, se va a democratizar. Entonces, en las aulas de Psych University lo más importante es que nuestros alumnos puedan usar la inteligencia artificial. Lógicamente, creemos en la empleabilidad, es uno de nuestros propósitos. Y como propósito, pues tener que saber utilizarlas porque todas las empresas que están a día de hoy en el mercado aprovechan la inteligencia artificial para poder desarrollar todo tipo de productos y sobre todo para poder operativizar y mejorar la productividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!